A mi chacha le gusta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito Y por eso es que ya trae mojado su dao, su vestidito, compadre, su vestidito Me gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y sájale, y sájale, vuelvo al piso, compadre Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa, compadre, me rosa y me raspa, compadre, mis botines nuevos No, compadre, no bailes con ella, compadre, no admito relevos, compadre, no admito relevos Le gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Uno kilómetro veinticuatro Que suene ese sabor de mi tuba Que nos mira a mi surra bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito Que regaña a mi chata, la siente y me dice, venganse yernito, compadre, venganse yernito Le gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Le gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Le gusta bailar pegao, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegao, al igual que mi chata, mi chata, mi suegra es bien bailar pegao, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Ha, ha!